Tu mi dulcinea Y yo tu Quijote Caballero andante de barba y bíbrote Cocinante es mi montura Y tu amor es mi armadura Y el fiel Sancho Panza Es mi segunda lanza Sé de mi lasaña Como buen hidalgo Sin pensar en ti Mi dama nada valgo Todo el mundo a quien la mancha Sabe que el pecho me ensanchas Que no valgo ni un tocado Si no te tengo a mi lado Más se dice de ti Que andas corta de cordura Que una doncella tan pura No va con el moligote Que en sus dichos y locuras Se hace llamar Don Quijote Un buen día vuelvo a la vieja posada No estás con mi Sancho Y nadie sabe nada Se han llevado a Rocinante Y hasta mi vieja armadura Y por vez primera pienso con cordura Y me lanzo a buscar Sé que en algún lugar Sé que en algún lugar de la mancha Lucinere a lava y plancha A lo largo y a lo ancho Su adulterio junto a Sancho Más se han llevado a buscar No! 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 Ni… 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 Gracias.